Buena gente, ¿cómo va? A pesar de los fallidos intentos de bajar a Milley estas últimas semanas por parte de la infiltrada amante de cargos públicos de Mila Surdigen, de los medios intentando agarroñar un punto más de rating hablando mal del peluca, se ve que le salió mal el operativo ya que Javier llegó hoy a Bariloche y lo recibieron a los besos y a los abrazos, como es costumbre obviamente. Para el que no sabe, Milley en esta provincia tiene la segunda imagen más alta con 47 puntos, seguido del siniestro con 51, aunque no le creo nada la verdad a este último, medio rara está. El diputado portador de peluca fue a Bariloche para compartir una caminata seguida de una charla junto a sus candidatos a gobernador y a vicegobernadora de Río Negro, Ariel Rivero y Silvia Astuena. Según indicó el equipo de comunicación de Milley, se crearía el Ministerio de Capital Humano, el cual reemplazaría al Ministerio de Desarrollo Social y englobaría las áreas de niñez, salud, educación y se encargaría de encontrar la salida de los planes sociales. Este debe ser el Ministerio de Acción Social que debe estar hablando Milley desde hace rato y que se iba a encargar una mujer. No sé si el nombre está tan bien, capaz que tendría que haber puesto algo más lindo ya que en este país son todos tibios, pero bueno, es opinión nomás, está bien igual. Vamos con algunos videos de la llegada del peluca. Javier Lanari, el panelista de Viviana Ganosa, dijo lo siguiente. Sobre la llegada del León. El nivel de convocatoria espontánea de Milley genera la envidia de cualquier político candidato. No existen muchos casos, por no decir ninguno, hoy en Bariloche. Si va otro candidato, solo junta un par de militantes, pero Milley arrasa y eso que es una ciudad bastante peroncha. ¿A dónde va arrasa el peluca, eh? Como parte de la visita a esta ciudad, el libertario recorrió el centro comercial junto a sus candidatos provinciales, donde dialogó con los turistas y vecinos que se acercaron a saludarlo masivamente, como vieron en los videos e imágenes.